Dos narcotraficantes colombianos que se encontraban detenidos en las cárceles que la Prefectura Naval tiene en la Dársena A, se fugaron, presumiblemente durante el cambio de guardia. El escape, según los trascendidos, tuvo características cinematográficas, ya que los narcos se habrían fugado por los techos de cada celda, hasta llegar a un automóvil con individuos vinculados al narcotráfico internacional, cómplices de los colombianos. Ricardo Pavón Jóter y Oscar Duque García habían sido detenidos como los cabecillas de la Operación Viento Norte, investigada por el entonces juez Daniel Piotti. Gracias por ver el video.